Bueno, estamos con uno de los representantes, Ignacio Altamirano, que ya tiene mucha experiencia, que ya participó y nos dejó muy bien sentados la gente del Distrito de Arenales, año anterior. Bueno, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy también en Parlamento Juvenil. Muy buenos días a todos y a los que están viendo por la tele. Bueno, contento de estar nuevamente acá hoy apoyando a los chicos, participando, pero bueno, vos ya vas a la próxima etapa, contanos, vos tenés la experiencia que ellos a lo mejor no tienen y compartir estos momentos. Bueno, nada más que decirles que sigan para adelante, quizás tanto no es la experiencia, sino es, por decirlo así, esa gana de participar, como dice el lema, la escuela secundaria que queremos, sino que es ir hacia adelante por esa escuela que queremos, por ese es el lema. No es tanto la experiencia, sino las ganas de cambiar nuestra escuela para bien. Bueno, para tu conocimiento, Arenales está muy bien posicionado, lo que es intelectualmente, en Provincia de Buenos Aires, por el nivel que tienen ustedes, eso nos enorgullece a todos y nos deja muy bien representados y le hace muy bien a ustedes también. Creo que a lo mejor esta etapa es importantísima para acá seleccionar los mejores compañeros para poder compartir y participar en la segunda etapa. Claro, no solo los que pasan de acá para allá, podríamos decir, son los mejores, ya son los mejores al poder participar, quizás hay jóvenes que no vienen a esta etapa, en la etapa escolar, que no participan ahora, pero quizás también tienen esas ganas de cambiar a esa escuela, la escuela secundaria, disculpen que repita tanto, pero es ese lema, quizás en la escuela participan y acá no, quizás también allá hay chicos que quizás no se animan, tal vez sí, pero siempre no solo están los mejores acá, sino que en la escuela comienza todo. Y no tener vergüenza, participar y exponer cada idea sin ningún inconveniente. Exacto, sí, sí, siempre con respeto hacia los demás, parlamentar, eso es lo que venimos a hacer, parlamentar. Bueno, disfrutar del día y bueno, espero que la pasen muy bien, creo que te gusta mucho toda esta etapa y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.